¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas todas mis adictas de nuevo a mi canal un día más y hoy quiero hacer este vídeo para un concurso de una chica que me ha estado apoyando mucho estos días y de verdad se lo agradezco mucho, le agradezco toda la gratitud y todas las cosas que está haciendo Se llama LPS Dis Un besazo para ti Forever Disis Sí, soy Disis Y pues ella hizo un concurso de dibujos y yo me presenté y claro que participo obviamente, de hecho lo tengo hecho pero no he podido subir el vídeo por esto del fin de año y el nuevo que empieza que por cierto, feliz año nuevo a todas, que ya lo dije pero os lo digo ahora, de nuevo Y pues bueno, te voy a mostrar el dibujo Pues este es el dibujo, no sé si se verá bien pero bueno, igualmente luego te dejaré una foto al final del vídeo para que lo puedas valorar y decirme si te gusta El dibujo que me hiciste tú de hecho me encantó, fue hermoso verlo y de verdad me siento muy halagada por hacerme todas estas cosas que me estás haciendo Te lo agradezco muchísimo, desde todo mi corazón Yo sí que te llevo en mi corazón igual que a todas mis aditas que me siguen hoy en día Y bueno, pues eso ha sido todo, sé que es un vídeo muy cortito pero era solo por enseñar este dibujo que le hice a mi Dis Y espero que te guste mucho porque tu dibujo de verdad que sí que me gustó Y bueno, eso es todo aditas, gracias por todo lo que me habéis dado en esta vida desde que llegué a Youtube y de verdad valoro mucho vuestro apoyo valoro mucho vuestros comentarios y sí, la serie de Heart llegará pronto Besitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!